Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos juntos una vez más en esto que llamamos simplemente Sin Barrera. Quedate en tu casa. Sin Barrera te ve, te acompaña todos los días. Cuatro de la tarde, hora de Perú y Ecuador. Cinco de la tarde, hora de Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile y Colombia. Seis de la tarde, hora de Argentina y Uruguay. Hoy vamos a estar hablando con el entrenador, un entrenador de arqueros, categoría FIFA. Según José Luis Chilaver, el mejor de todos. Hoy vamos a hablar con él. Hoy nos va a decir, a ver, de qué se trata todo esto. Hernán Herario va a estar con nosotros. Che, sin Barrera, como siempre en la conducción, quien les habla, Juan José. Y como es a diario, como es a diario, nos acompaña Bata Chepén. El placer de caminar con el mejor calzado. Tiene mercadería al 60%. Bata Chepén, ¿qué tal? Su calzado al 60%, la mayoría. Entonces, ¿qué me decís? Bata Chepén. Y tiene abierto todos los días de 8 y 30 a 20 horas. Bata Chepén está en calle San Pedro, casi te digo 20 de la noche. Está loco este. Bata Chepén está en calle San Pedro, a metros nada más de Plaza de Armas en Chepén. Academia de Fútbol Alianza Chepén. Para niñas y niños desde 4 a 23 años y se viene en la categoría señor. Alianza Chepén. La academia es para que usted disfrute de lo que es una real academia. Comienza con gimnasia, con gimnasia aeróbica para damas, la academia Alianza Chepén. Las consultas las puede hacer en calle Lima 737 o comunicarse al 970-987-848. Nos está saludando Johnny Vega, el arquero goleador. Grande Johnny. También está Gustavo Roberano. Bueno, aquí otro canserbero tremendo, ¿eh? Están entrando muchos entrenadores. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué le está pasando? A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos esperando que se comunique Hernán Herario, no sé qué, me dice que tiene, tenía un inconveniente. Ah, no, ahí está. Estamos, 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 estamos prisioneros, carceleros. Muy bien, mucha gente ya está entrando para esta nota de hoy. Imprenta Silva, gracias por su preferencia, diseños gráficos, impresiones en offset, volantes, afiches, comprobantes de ZUNAT, tarjetas personales, sellos. Los espera en calle Trujillo 472, teléfono 980-248-918. Enchepen, imprenta, sirva. Enano, no tenemos que estar con Hernán Herario, entrenador de arquero. Me entra un astronauta, o un DJ. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace, José? Hernán, no. Te confundí con un DJ, con esos auriculares. Escucho mejor así, escucho mejor así. Así que. ¿Cómo estás? Qué placer estar charlando con vos. Lo mismo, José, encantado. Gracias por la invitación. Saluda a la audiencia. Che, me dice el enano si él puede, él quiere jugar de 9. Pero, mi productor. Pero, ya que estás acá, sí puede ser arquero. 92 centímetros, mire. ¿Puede ser arquero o sos discriminador como Claudio Arhueso, que no quiere arqueros enano? Claudio, un amigo. No, 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 para nada. Acá, la idea es tratar de no hacer diferencia. Yo siempre digo lo mismo. Claudio tiene más experiencia que yo, pero yo llevo 16 años como entro de arquero. Y me pasó tener experiencia con arqueros relativamente bajos. No voy a tirar nombre para que no se sientan discriminados. Y esos arqueros hoy en día están en primera división. Así que, te voy a dar el caso. No lo tuve, pero bueno. El arquero de Argentino Junior. Uno de los tres, cuatro mejores arqueros de la Argentina. Chávez, un excelente arquero, técnicamente, físicamente, tácticamente, muy fuerte mentalmente. Yo soy amigo de Diego Dabove y me contaba Diego la otra vez, el técnico Argentino Junior, lo que creció ese chico. Así que, y es un arquero bajo. Así que, muchos arqueros bajos hay. Tafarel, un arquero histórico de Brasil, no era muy alto. Keylor Navas, para mí está entre los dos mejor arquero del mundo. Y no es un arquero bajo. Hoy en día cambió mucho eso. Está, obviamente, la decisión final la tiene siempre el técnico. Uno es un colaborador y da su opinión. Nunca va a pasar por encima de la opinión del técnico. Siempre va a tratar de sumar para llegar a un acuerdo y tomar una decisión correcta. Lo tenés a Laucha Ríos, que atajó hasta el año pasado, creo. Con cuarenta y pico años también. Exactamente. Martín Ríos, que jugó muchos años en el Club Huracán. Lo conozco a Martín. Estuvo el año pasado en Brown de Adrogué. La verdad, un excelente profesional. Lo formó Rubén, el loco Omar Sánchez, ex arquero de Boca. Maestro mío en Banfield. Así que Claudio Arbueso también lo conoce, un histórico. Ahora ya se retiró Rubén Omate. No te invito a mate porque no se puede compartir el mate. Por esto de la pandemia. Eso es lo que dicen, pero es tan rico. Yo tengo acá un mechón que se me paraba. Me voy a poner así. Bueno, contame un poquito, Hernán. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 42 años. Así que 42. ¿En serio? Sí, 42 tengo. Sí, sí, parezco más. Pero bueno, tengo 42. Te iba a decir, sos pichón. Sí, no, no, no. Las canas están, mirá, mirá. Miráme, están acá. No, no. Están, están. Están ahí, están ahí. No, no. Escuchá, así que 42 años. Ya hace 16 que soy entrenador arquero en el fútbol argentino, entre primera división y fútbol juvenil. Así que bueno, apasionado de lo que hago. Leé lo que pone Claudio cuando estamos hablando de arqueros petizos. Pariñez de Venezuela. Sí, exacto. Yo no lo alcancé a ver, pero bueno. No, no, sí. No, no, no. Como un chiste. Claudio, un fenómeno. Las cosas que dijo Claudio ayer de vos, te sacó mano total. Lo estuve charlando. Sí. Buena amiga. La amiga. Sí, sí, sí. Bueno, contame, ¿cómo empezás en esto? Bueno, empecé en esto. Yo jugaba inferiores, estuve en Almagro. Después pasé a Portillo Español. Y después terminé jugando en el ascenso. Sí, todos pasan por el ascenso. Todos tienen que pasar por el ascenso. Estuve un año en Español. Estuve en Argentino de Merlo. Y ahí jugué. Después terminé en un regional. A los 23 años tuve la desgracia de perder a mi mamá. Por una muerte del corazón. Y a los 24, llegando casi a los 24 años, muere mi viejo. Mi viejo también. De un problema, un cáncer de colon. Y bueno, lamentablemente ahí dejé el fútbol. Tuve un año sin trabajar del fútbol. Yo soy técnico químico. Trabajé en un laboratorio durante dos años. Así que ejercí durante dos años en control de calidad. En un laboratorio de paraguas argentinas en su momento. Así que... Y me sale la oportunidad. Me llama Tori Gómez. Una persona que... Yo jugué al Babi y lo tuve de entrenador. Y me llamó en mi jornada. En una posibilidad de ir a Huracán. Que estuve seis meses en Huracán con él. Trabajando el fútbol juvenil. Infantil, perdón. En el año 2005. Ahí, durante el transcurso de ese año. Me llaman de... Resulta que Claudio Arguezo... Perdón. Galloso. Claudio lo conoce, te quería decir. Fernando Galloso entró en arquero de Boca Juniors. Actual entró en arquero de la primera Boca Juniors. En ese momento estaba en Vélez Arfiel. Y a él lo suben a primera división. Y lo traen a Pitín Bartero. Pitín Bartero, otro arquero que jugó muchos años en primera división. Y Pitín me conoce y me llamó para trabajar con las divisiones juveniles de Vélez Arfiel. Ahí es donde realmente empecé mi carrera. Donde aprendí muchísimo. Tuve a Pedro Larraqui de coordinador. Un maestro para mí fue. Hernán. Va a ser... Yo creo que hoy, por lo que veo, va a ser bastante... Aparte de distendido. Va a ser bastante desorganizado el programa. Porque te van a preguntar de todo. ¿Te suena Johnny Vega? Johnny Vega es el tercer arquero de la historia del fútbol. El tercer goleador. Detrás de Rogero Zénico. José Luis Félix y Chilabert. Y de Chilabert. Johnny Vega lo supera a Higuita. Pero a Johnny Vega no le quieren reconocer un gol que hizo en Sudamericana. Pero para nosotros Johnny es el tercero a nivel mundial. Y dice esto. Te pregunta vos. La tendencia ahora, arquero de 1.85 como mínimo, para tapar, para atajar. ¿Qué opina usted? Profe. Dice, saludos de despenso. Bueno, desde ya, un gusto. Gracias por la pregunta. Yo voy a dar mi parecer. Hoy en día no es un factor importante la altura. No es importante, no es determinante. ¿Sí? Hoy en día un arquero puede ser bajo y con un buen trabajo físico, un buen trabajo de potencia de pierna, se puede suplir la altura. Dependemos mucho también de la región y del continente del cual estamos hablando. Hoy en día un arquero de Europa, como dice Johnny, no baja de 1.85. Ahí totalmente de acuerdo. Pero en Sudamérica, cada 10 arqueros, ¿sí? El 50% no supera el 1.82 de primera división. Si hacemos un promedio general. ¿Es así? Sí, 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 sí. Fácil el, por ejemplo, el 45%. Yo lo traigo de toda Sudamérica. Si agarrás lo de Bolivia, lo de Perú, lo de Chile. Yo te he hablado de toda Sudamérica. Vos me decís Argentina, no. Te digo un 80% o supera el 1.85 en Argentina. Pero si vos haces un pantallazo y un relevamiento entre el Mercosur y hay un 50%, está parejo, ¿eh? Está parejo. Porque, obviamente, las colonizaciones y la descendencia y la genética tienen mucho que ver en esto. Y si agarrás a un arquero canadiense, mide 2 metros. Mide 2 metros. Yo no digo que sea lo ideal. Hoy en día, lo hablaba con Claudio otra vez y con el otro arquero del Barcelona. Acá hay una particularidad. Hoy en día, la fuerza mental supera cualquier obstáculo. El arquero, si tiene personalidad y tiene ganas y es líder, en el caso de Bravo, el arquero de la selección de Chile, para mí, la altura no tiene que ser un impedimento, ¿me entendés, José? A ver, hoy el arquero mudo, ¿puede jugar? Depende, yo te soy sincero, yo, hay un arquero, el tercer arquero, te voy a tirar un dato, el tercer arquero, el tercer arquero de River de Paraguay, es sordomudo. El segundo, Waldo Cabral. Bueno, el tercer arquero es sordomudo y está en primera división de un club de primera de Paraguay. O sea, no es un impedimento tampoco. Porque acá, para vos trabajar en el arco, vos necesitas, obviamente, transmitir. Pero si vos tenés una buena lectura de juego y lo ejercitas con los defensores, el trabajo no verbal también se entrena. La señalización, a dónde te tiene que tirar la pelota. Si vos sos zurdo, vos le marcás la pierna cuando lo estás apurando al defensor, te la tiran para atrás, le marcás que te la tira a la izquierda el defensor, para ganar tiempo. Cancha de boca, un boca-river. ¿Para qué te sirve hablar si no se escucha nada, José? Es verdad, es verdad. Vos sos pichón, te vuelvo a decir, sos pichón todavía, pero Claudio se debe acordar, había un tal Cacé que atajó en Temperley, en gimnasia. Primera, estamos hablando. Y era sordomudo. Y emitía sonido. Y después había un tal de Marta que jugaba de volante, también jugó en Temperley, en Huracán, y no sé en cuántos clubes más. Y sabés cómo insultaba el tipo, no sé cómo hacía. Pero era sordomudo. Y bueno. Pero es bueno que el arquero hable, ¿no? Sí, sí, es importante. Es importante. Hablar va de la mano de la personalidad. Porque saber transmitir, ¿sí? Te puede evitar cometer un error defensivo en el momento justo. Fede Giavarini. Dice, gran entrenador y sobre todas las cosas, gran persona. Saludos, Hernán. Bueno, gracias, gracias. Hablaba más que nosotros, Cacé, dice. Lo conocí, dice, Clave. Ese, ese. Sí, sí. El puesto para ir a una prueba de jugadores. El más difícil para mí es el del arquero, ¿no? ¿Vos qué opinás? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Totalmente porque es el puesto de los valientes, José. Tengo un dilema. Porque no cualquiera quiere ir al arco. No cualquiera. Es difícil atajar en 7 metros 32 por 2,44. Es muy difícil, ¿sí? Es un deporte dentro de otro deporte. El ser arquero. ¿Me entendés, José? No, no, seguro, seguro. Así que... Me río cuando... Porque Claudio ayer también dio las medidas del arco. Y yo estuve dando esta semana un curso de capacitación para entrenadores. Sí. Y lamentablemente hay algunos muchachos que quieren capacitarse, pero no les interesa demasiado. Sí. ¿Cuánto mide el arco? ¿7, 32? Ah, sí. Me preguntabas a mí. Sí, 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 sí. Y bueno, y después le dije... Y el área... Y es grande. El área grande la mide. La deben medir con paso, dijo. Digo, no, no. Tiene 5 metros... 5 metros y medio el área chica de los postes. Y te seguí abriendo por la línea de fondo. 16, 50. Y después tirá 16, 50 para adelante. Y esa es el área grande. Esa es el área 18. Y a propósito se lo dije. Sí, sí, sí. ¿Y por qué área 18? Dice, si usted me dice que tiene 16, 50. Porque eran 18 yardas. Y viste, va. Está bien. Digo, muchacho, ustedes se tienen que informar. Porque el jugador hoy lo agarra a Hernán Herario. ¿Vos te crees que sabés? A ver, yo te voy a empezar. Y el jugador te empieza a indagar. El jugador hoy en día está muy, muy compenetrado. Y sabe todo. El jugador mira sin barrera y lo ve y lo mostro que tengo invitado todos los días. Que no son ninguno, nene de pecho. Ustedes. Siento ahí. Y... Medio. Medio. Claro, la escuela agarra al pobre entrenador. ¿De dónde sacaste todo eso? Totalmente. Che. Llegás a un club. Empezás a trabajar hoy. Te presentaron hoy a la mañana. Empezás a trabajar ahora dentro de un rato. Entonces, ¿cómo empezamos el trabajo? ¿Cómo empezamos? Bueno, antes que todo me presento al grupo. Primero me presenta... Te presentaron esta mañana. Ah, listo. Perfecto. Sí, sí. Reúno a todos los arqueros. ¿Sí? Y lo único que les voy a decir, tres cosas. ¿Sí? Les cuento un poco cómo es mi trayectoria. Los arqueros que hoy en día tuve la suerte de entrenar y están en primera división. Que es Alan Aguerre, arquero Ñur Salvo de Rosario. Después, Mauricio Arboleda, la araña, el arquero de la Selección de Colombia, arquero de Banfield, primera división. Facundo Cambeza, arquero de Selección Argentina, sub-23. Uno de los mejores arqueros con proyección de fútbol argentino a nivel europeo. O sea, con 42 años y 16 años de carrera, hice un buen trabajo. Me considero, de haberlo hecho humildemente, un buen trabajo. En el cual, trabajando de cierta manera, muchachos, me dio resultado. Yo, con el trabajo, no transo. Es decir, lo que se dice, se hace. Lo que planifico, se realiza. El que está dispuesto a subirse a este sacrificio, lo hace. El que no, da un paso al costado. ¿Sabes por qué te digo esto, José? Porque hay muchos entrenadores, lamentablemente colegas, que perdieron las bases. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces soy medio duro. ¿Las bases qué es? El puesto, el arquero, se creó para atajar. El arquero tiene que evitar goles. Yo quiero que juegue bien con los pies, que descuelgue un centro. Pero el puesto se enseñó, como hablaba con Falcioni la otra vez. Es el puesto donde el arquero tiene que atajar. Y la base del arquero es atajar. A este le van a dar después. Después lo demás. Después lo demás. ¿Por qué? Porque es la realidad. Es la realidad. Y si a mí me fue bien trabajando, José, de esa manera, yo no voy a cambiar. Yo soy, al principio me odian los arqueros cuando me conocen. Los primeros dos meses y después terminamos los abrazos, Finiani. Me pregunta Johnny, ¿qué opinás del trabajo en arena y sobre todo en el microciclo? Bueno, el trabajo en arena para mí es muy importante. Yo trabajé mucho tiempo en arena en pretemporada. Hacía dos días de arena y un día de descarga. Dos días de arena, un día de descarga. Durante 20 días. Después, en el año, solo un día por semana, 40 minutos en arena. Si jugás el sábado, el lunes o martes, 40 minutos de trabajo en arena. Trabajo de propriocepción, de equilibrio, de fuerza de empuje a una pierna. También uso mucho la arena, las divisiones juveniles, José, para evitar los golpes. Porque, lamentablemente, las canchas están duras y vos tenés que cuidarlo al chico. Evitar que tenga el miedo a la caída. Por eso, es importante tener un arenero. Es algo económico, no es caro. Se realiza en menos de un día, lo podés realizar. Me pasó a hacerlo en un club del ascenso. Agarrá yo la pala y hacerlo con otros arqueros. Porque no es difícil hacerlo. Cavar un pozo de 20 centímetros, 4 metros por 3, y lo hacés. Nadie se va a ensuciar las manos por agarrar una pala. Esto es trabajo. Tiene razón el nano. No vamos a ser nunca entrenadores de arqueros. Hay que laburar. Mariano Canagallo, o Canagallo, algo así. Qué importante, qué importancia le das a la reacción sensorio-motora en el esquema de trabajo. Sí, fundamental. Fundamental. La reacción, ¿sí? Todo lo que es reacción entra por los ojos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno, la primera información que llega al cerebro, entra por los ojos. Y después va primero a las manos y después a las piernas. ¿Sí? Mariano Canagallo es un amigo, es optometrista profesional. Él entrena la visión en el deporte. Trabaja para la Fundación Favaloro, una eminencia a nivel nacional en la Argentina. Él entrenó a Sebastián Torrico, entrenó a Manu Ginóbili, entre otros. Así que es un entrenador general de la visión en el deporte. Yo me capacité muchos años con él, por eso me está tomando examen. Así que hoy en día la visión es fundamental. Mirar, tomar su convención. Sebastián Torrico. Sebastián Torrico es un gran arquero. Pero, gran arquero, pero como persona, es 150 veces campeón. Sí, sí. Excelente. Gran humildad, humildad. Yo hablo seguido con Sebastián. No, ni hablar. Acá pregunta, no te van a dejar hablar, parece. Porque todo pregunta, todas consultas son. ¿Sabés qué? Tendríamos que hacer un Zoom para estas cosas, para que pregunten lo que quieran. Ahí me preguntan, José, ahí me preguntan el tema de la reacción auditiva táctil que le parece. Sí. Bueno, yo te quería comentar, José, ahora que me das la oportunidad, este tema de la pandemia que nos golpeó fuerte a todos a nivel mundial. Sí, inventé un sistema de entrenamiento. Yo tuve la suerte de capacitarme con grandes entrenadores, entre ellos Mariano Calegalo, en el cual hice una fusión de todos los entrenadores que tuve, y mediante un método que trabajo, la visión, la reacción, la velocidad, el equilibrio, la percepción y la reacción auditiva, como pregunta hay un oyente, todo eso lo trabajo en un entrenamiento neurocognitivo para arqueros, que lo estoy realizando vía Zoom junto con Claudio Arhueso. Así que es un trabajo innovador, lo está realizando en este momento, bueno, Carlos Lampe, el arquero de la Selección de Bolivia, Mauricio Arboleda, Selección de Colombia, Carlos Lampe, Selección de Bolivia, de la Selección de Bolivia, Selección de Bolivia, lo está realizando Mariano Barbosa, el arquero del Villarreal de España, así que varios arqueros y varios arqueros juveniles. Como no podés salir de tu casa en este momento, con este trabajo, con un espacio de dos metros por tres y unos elementos que tenés en tu casa, por ejemplo, un palo de escoba, una pelota de tenis, una de fútbol, un globo, una cinta de marcar, cinta de marcación de pintor, esa que se despegan, que no marca nada, son de pared, bueno, con un par de elementos económicos se puede realizar un buen entrenamiento neurocognitivo, para mantener el estado emocional, y lo que es la parte específica del arquero, que es la toma de decisión, José. Hoy en día, vos como arquero, por ejemplo, se finalizó la pandemia, vuelven todos a las canchas, ¿qué va a pasar con el arquero? Que no juega hace seis meses. Está falta de ubicación. La palabra falta de distancia. ¿Qué es falta de distancia? Falta de reacción. Porque si vos tenés reacción, llegás bien a cualquier pelota. ¿Y cómo haces para suplir esa falencia? Trabajando la parte específica de la visión en el arquero, lo que elaboramos con Claudio Arbueso. Así que, cuando quieras, podemos organizar invitación gratuita para todos los oyentes que quieran participar de un entrenamiento neurocognitivo. Bueno, yo te comenté, yo mi puesto cuando jugaba era el arquero, y a nosotros nos entrenaban con 40 pelotas y te mataban las pelotas. Como, es bueno, qué sé yo. Pero, hoy veo, veo alguna falencia en los arqueros. Está bien, cambió mucho, la pelota tiene otro peso. Porque todas las reglas de juego, todas, todas, las que están, las que se renovaron, y las que van a venir, son todas contra el arquero. Todas contra el arquero. Porque todos quieren hacer goles. Es todo para hacer goles. ¿Por qué el arquero rebota tanto? Nosotros andamos con la vieja Pintier, no rebotaba tanto. Bueno, sí. Hay muchas metodologías diferentes de entrenamiento. A veces es positivo, y en otros casos es negativo, José. Hay un cierto método de entrenamiento que se llama desvío orientado. Que yo no lo comparto. Sí. Desde chico ya te enseñan a desviar la pelota, no te enseñan a agarrarla. Son métodos que vienen de Europa. Que yo siempre digo, que lo hablaba con Claudio, ¿por qué copiamos siempre a Europa? Si tenemos arqueros en Sudamérica que van por todo el mundo. ¿Tan buenos son los europeos que nos vienen a comprar arqueros a nosotros, José? Te querés reír un poquito. Cuando a mí me dicen, en países donde yo tengo la suerte de tener muchos amigos y haber trabajado mucho, Perú, Bolivia, viene un español que es líder en hacer jugadores, tiene la capacidad de sacar jugadores, conoce como nadie lo que son jugadores juveniles, formadores de primer nivel, italiano-españoles. Yo los miro, les falto el respeto porque me les río en la cara, me preguntan de qué me río y les digo, ustedes cambian espejito por oro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué jugadores sacó España en los últimos 10 años? Claro, ya viñesta, ponel, pero son pocos, la mayoría son todos sudamericanos, la materia prima está acá. Ellos, ellos, hoy, ¿quién es uno de los mejores entrenadores? Sí. Guardiola. Guardiola. Guardiola se comió en la provincia de Santa Fe en un pueblito así chiquito que se llama Marcos Paz, se comió 30 días en la estancia con biel hablando. ¿Sabés? Lo doy eso hablando de fútbol todo el día. Se habrán vuelto locos, ¿no? Pero el tipo vino a aprender y nosotros vamos a ver cómo entrena un entrenador porque está en España o en Italia porque es de esa nacionalidad, a lo mejor de un ascenso. Estamos todos locos. Estamos todos locos. Totalmente de acuerdo con vos. Choco continuamente con esas cosas. Yo defiendo al jugador sudamericano porque el sudamericano juega en cualquier lado. Tiene un poder de adaptación que no tiene cualquiera. Y si te pongo un ejemplo, un tipo que estaba acostumbrado a jugar mundiales, jugar en la Roma con el estadio lleno, con todo, de Erosi. ¿En Boca no funcionó? Sí. Sí, sí. Entonces, el argentino o el sudamericano se va a Europa. El 80% triunfa. Totalmente. Los europeos Es así. Es así. Entonces, ¿qué ha trabajado en vez de tenerla? Hay que trabajar el blocaje. Se trabaja lo que es el agarre, embolsar. Yo tenía un entrenador que le decía la europea es embolsar y asegurar en el pecho con el mentón. ¿Sí? Fundamental. Mano y mentón. Este movimiento. En mi época eran normales. ¿Por qué los arqueros se tiene un ejemplo? Los arqueros en Argentina, Ceba Torrico, entre otros. Arqueros de más de 30 años mantienen esa escuela del blocaje. Por eso siguen atrajando y hacen la diferencia. Porque no dan rebote. Vos te acordás Chilaver. Chilaver no era dar rebote. Chilaver estaba siempre bien posicionado y agarraba la pilota. No vamos a hablar de él. Sí, escuchá. Ahí me pregunta, me están preguntando cómo el tema del armado de la barrera, uno de tus oyentes. La barrera se arma dependiendo de donde venga el tiro libre. Si el tiro libre frontal se pone 5. Si es más esquinado se pone 3. Depende la distancia que tengas vos a la pelota. Vos que sos director técnico, José, sí, también seguramente vos le das prioridades al arquero a que te diga, José, si viene de este lado, de la izquierda esquinado, quiero 2. Y vos capaz le decís, no, quiero que pongas 3 porque ellos hacen la pared y tiran el centro. O sea, ahí me está preguntando un oyente cómo armaría la barrera. Yo le digo, depende de varios factores porque yo le puse una cosa al arquero pero capaz que el técnico quiere otra. El ante año pasado yo estaba trabajando en un equipo a Yacucho y no había entrenador de arquero y jugábamos contra un equipo que normalmente tenía un jugador que en tiro libre ahí al borde de la área de 10 te clavaba 8. Así. Entonces, ¿la barrera qué es? ¿Qué es la barrera? ¿Para el que patea? Sí. ¿Un obstáculo? No. La barrera es una referencia. Jugábamos y nosotros teníamos uno que también la ponía por arriba entonces lo empecé a entrenar ¿Cuántos querés? Le decía el arquero y de ahí cuatro o cinco bueno, tiro libre y pateaba el nuestro en el entrenamiento y se la colgaba no te hace más goles la barrera ahora la voy a armar yo entonces los hacía agachar a los cinco los cinco agachadito agachado parecían en el nano ¿sí? ¿Qué cubría? Un metro cubrirían un metro agachapado cuando sonaba el siluato que el tipo llegaba y apoyaba el pie lo nuestro concentradísimo saltaban le cuento cuántos tiros libres tuvieron ellos en esa zona donde el tipo la clavaba siempre tres tres como terminó el partido ganamos ganamos nosotros uno a cero los tres los tiró arriba se le fueron los tres arriba claro si ahora está un animal pegándole como chilabert que le pegaba fuerte o pasarela ah no pará ahí ponele veinticinco entiendes entiendo totalmente en mi época de jugador eso que la acomodaban bien arriba ¿sabés cuánta cena ganábamos los arqueros? porque le jugábamos a los que pateaban bien sin barrera patea sin barrera no saben buscan patea fuerte y te la tiran toda la mano sí sí totalmente a lo mejor analízalo puede ser sí puede ser ahí se acaba se acaba de sumar José a ver la la nota de Facundo Altamirano arquero de la primera de Banfield así que bueno ahí te manda saludos qué bien la mole un gran arquero con un futuro muy grande muy bien che Banfield qué manera de sacar jugadores y arqueros sobre todo ¿no? sí sí la verdad que tuvo una buena camada sí la verdad que los tres que están en primera están a un buen nivel lo tuvieron ellos también a César Velázquez en primera división el entrenador arquero que hoy en día está en independiente el paraguayo también trabaja trabaja muy bien y bueno uno trató desde divisiones juveniles marcarle los arqueros en los cuales fueron subiendo a lo largo de este último tiempo ¿no? ¿cómo? le pregunto ahora le voy a preguntar no me vas a meter a la puta porque yo de esto no sé nada me dice el enano está un entrenador y su yerno mirando desde Córdoba desde Montevoy Córdoba están mirando el programa me dice primero me pregunta si lo conocía José Luis Chilaber perdón José Luis Félix Chilaber González González qué pedazo no sé no sé si arquero ¿sabes que no sé si arquero? qué pedazo qué pedazo de jugador exacto ¿no? puede ser puede ser esa palabra totalmente totalmente José tenés total la libertad total libertad Chilaber fue un adelantado una persona que fue un delantero en el arco un jugador en el arco fue la persona que sacó el mote del tonto del arco cuando Chilaber empezó a salir del área ahí ya cambió la historia para todos los arqueros a nivel mundial porque fue el primero que empezó a hacer lo que es patear tiro libre hacer ganar un equipo yo no me olvido nunca con Francia en el año 98 cuando pierde Paraguay que cayeron todos que perdió injustamente Paraguay y él termina levantando a todos los jugadores de Paraguay como un león como un guerrero del coliseo romano o sea esas cosas lo que transmitía José Luis Félix Chilaber no se lo vi transmitir a ningún arquero en la historia de la humanidad y que un tal Dino Sof que también fue un monstruo como atajador como atajador dijera que Chilaber era su ídolo sí, sí conmovedor sí, sí yo José Claudio sabe José Chilaber es amigo mío o sea yo tengo una relación de amistad con él así que bueno es una persona que te puede gustar o no a la hora de declarar pero el tipo siempre va a ir con la verdad te va a dar a trompadas y decir algo feo no, no es amigo es amigo así que tengo mucha mucha confianza ya le vas a hacer una nota a él mira mañana voy a hablar con él por Zoom por Zoom con él así que le voy a pasar el teléfono así lo llamás sí ¿sabe qué? por favor por favor para mí Chilaber uno de los grandes jerarquizó el arco y el puesto dice Johnny Vega totalmente pero a ver Chilaber tiene algo tiene algo como arquero otros pueden ser igual o mejor que él como pegarle a la pelota se pueden pegar igual o mejor que él sí pero tiene tiene una mentalidad una moral como decíamos nosotros lo tiene Abel Moralejo un gran amigo que si nos está viendo Abelito un abrazo es ganador donde sea el tipo entra eso eso se puede trabajar también ¿no? no solamente en los arqueros sino en los jugadores sí hay algo que se llama el fuego sagrado que vos sabés lo que es hay algo que no se entrena lamentablemente no te puedo mentir hay algo que lo que lleva a Maradona hay algo que no se entrena llorar cuando perdés un partido en un mundial hay algo que no se entrena se lleva acá lamentablemente a todos nos les toca a uno a vos como técnico llorás y perdés a mí como entre un arquero veo un arquero se le escapa la pelota y me pongo mal a otro no le importa nada por eso hacemos la diferencia José Chilavera era único en eso porque él él sufrió mucho de chico eran siete hermanos ¿sí? yo sé la historia tenían un par de zapatillas para siete hermanos y tenía que caminar 14 kilómetros para ir al colegio ¿sí? así que ahí o sea él dijo voy a triunfar y salvar a mi familia él vino con hambre a Argentina con hambre de gloria uno tiene la imagen fea yo sé que José José tiene un instituto de mil chicos de la calle en Paraguay que le da de comer todos los días y la gente eso no sabe pero escúchame Hernán lo feo lo malo es porque el tipo dice verdad y eso le molesta a muchos Aníbal Gocchione me dice tuve la suerte de hacerle dos goles uno en San Lorenzo y cuando en Vélez un cry chila pero no lo del chila es una cosa enorme pasa que el tipo ¿quién chocaba contra Maradona? y él fue y dijo no no voy porque está Maradona y no por eso no fue a Boca hoy hoy con 50 y pico años Chilaveres si hubiera ido a Boca estaría jugando sí sí ya te entendí te entendí te entendí qué bárbaro no el tipo un ganador nato y como persona no lo conozco no lo conozco pero debe ser o sea es tu amigo y y quién mejor que vos para conocerlo a ver debe ser como persona tenerlo ahí tomando un mate o un café o charlando de fútbol o hablar o escuchando música debe ser un tipo van sí es muy sabio es una persona muy culta podés hablar de cualquier tema la verdad que no parece un jugador de fútbol no quiero ser duro pero vos me entendés o sea es así está preparado de otra manera está preparado de otra manera viste yo yo te digo la verdad yo me sigo capacitando Claudio Arbueso se sigue capacitando Leo Cortizo otro gran entrenador arquero fue argentino de Estudiantes de La Plata amigo también se sigue capacitando hoy en día hacés la diferencia si no te quedás viste te quedás lamentablemente las generaciones van pasando y vos te tenés que reinventar no es lo mismo entrenar como me tocó a mí entrenar un chico de 15 años 20 años atrás que José entrenar un chico de 15 años hoy en día en el 2020 que está todo el día con el teléfono todo el día peinándose para salir en Facebook es difícil lidiar contra eso bueno ese problema yo ya no lo tengo tampoco es para risa el saludo a Gustavo Coronel que fue arquero o maestro sí lo conozco no no Gustavo Coronel es de Chiclayo de Perú Gustavo Coronel sí el arquero atajaba atajaba a los embarcados o sea los que trabajaban en los barcos para pedirles cigarrillos no sea malo no sea malo un amigo Gucoca Gucoca le digo yo lo quiero mucho lo quiero como si fuera mi hijo Gucoca Hernán ¿cómo ves el plantel de arqueros que tenemos hoy a nivel empezamos con Argentina a nivel sudamericano que nombraste Arboleda lo nombraste a Lampe Lampe me suena de juguera a ver a que a lo mejor nos están mirando que le mandaste la invitación para hoy bueno me suena la persona que ataja en Bolivia está mirando Cordano otro arquero de la selección boliviana está en este momento mirando y ¿cómo está el plantel de arqueros a nivel mundial? empezamos por el Argentina perfecto yo la verdad estoy muy contento porque es el puesto que más creció y evolucionó en los últimos 10 años a nivel mundial ¿sí? lo que es Sudamérica ¿sí? en todo el continente tenemos los mejores arqueros Centroamérica y Norteamérica en Sudamérica tenemos los mejores arqueros tranquilamente técnicamente físicamente tácticamente emocionalmente fuerza mental la verdad que no le tenemos por eso muchos arqueros de Sudamérica están yendo a jugar a Europa ¿sí? en Europa bueno ¿qué tienen? los favorece entre comillas el biotipo ¿sí? en el caso como decías arquero alto ¿es bueno? sí ¿es malo? no o sea yo en mi caso no es indistinto pero bueno allá buscan arqueros altos las condiciones sociales de formar un arquero en Europa no es la de Sudamérica lamentablemente ¿sí? no me quiero poner meter a hablar de política exterior ¿qué te quiero decir? a mí me tocó entrenar chicos que me decían a la mañana profe me duele la panza porque anoche yo no cené yo almoré solo como una vez sola en el día eso en Europa no pasa por eso hay que valorar diez veces más cuando un arquero de Sudamérica va para Europa y triunfa en el caso de Bravo ¿sí? en el caso de Mariano Barbosa de Villarreal de España Jerónimo Rulli innumerables casos de arqueros argentinos que están Romero el arquero de la Ciudad Argentina ¿sí? ¿cómo lo ve a Sánchez? Sánchez ¿no? el chico del Arsenal ¿Sánchez? Martínez ah Martínez Martínez Emiliano Martínez sí, sí un arquero que se fue de muy chico de acá de Argentina yo le hice la historia ahí por Instagram conozco a quién lo formó él es de Mar del Plata se fue a los 17 años lo llevó Pepe Santoro una eminencia él fue el formador formador top a seguir de arqueros de Argentina Pepe una de las grandes historias de la formación de arquero en el país para mí es el entrenador de arquero que más arquero sacó en los últimos 30 años en el fútbol argentino tengo una anécdota que ahora te la voy a contar con Santoro ah bueno y él lo acompañó a los 17 años allá al Arsenal en el Arsenal lo llevó a préstamo y tuvo una lesión bueno sobrellevó todo la adaptación de otra cultura la verdad la verdad que hizo una carrera brillante y hoy en día a través del sacrificio si no hay sacrificio no hay nada eso es lo que tienen tener los chicos hoy un chico de 14 años en Argentina tiene celulares que valen como un auto hay casos zapatillas a la mejor y eso no te va a cambiar como arquero no te va a ser más o menos arquero ¿sí? porque tengo casos de chicos que no de bajos recursos o sea que hoy en día están en primera división sí no sí sí hay algo José hay algo que no se compra ni se entrena que son las ganas es verdad es verdad se me fue lo que te iba a decir sobre el de Pepe Santoro ah sobre Pepe Santoro cuando yo jugaba en Central en en los juveniles en Rosario Central nos ponían a alcanzar pelota y a los arqueros nos mandaban detrás del arco y Pepe para mí era fue el primer grande después fue Gatti de mi gusto y después el Chila mi gusto los tres ponelo donde vos quieras pero para mí son los tres más grandes que dio el fútbol argentino en el arco y llevé una lapicera esa tinta que venía con la pluma y los hinchas estaba el tequido ahí al lado me pedían hacerle firmar un autógrafo para mí y le hice firmar cuatro o cinco y cuando le doy para que firme para mí una foto que era de él que salía no sé en qué figuritas se cae se cae la la punta se me perdió me quedé sin autógrafo pero y se reía me abrazó no tenga problema decía se ve que era un tipo guarda che y mi Juan me uso el arquero el Lazio ese jugó salió de Racing salió de Racing Club Avellaneda bueno yo lo ahí con Claudio lo conocimos lamentablemente falleció un entró arquero Claudio Medina el cabezón un muchacho de 50 años falleció el año pasado una de las peores noticias que recibí yo en el fútbol en toda mi carrera de golpe tuvo un problema cardíaco y Dios se lo llevó un muchacho que formó a Musso fue el que lo formó el que lo fue a buscar creo que era del interior bueno un lomo un físico impresionante porque bueno lo ayudó el biotipo y en Europa buscan esos tipos de arquero debutó joven entre virtudes y defectos hizo un buen un buen partido en el que tocó debutar y resulta que ahí empezó su carrera y se ganó un respeto que lo pudieron contratar desde Europa y terminarlo darle el fogueo final en Europa porque jugar en la seriedad Italia debe ser una de las ligas más difíciles del mundo sobre todo para los arqueros a ver ¿cuándo podemos hacer un zoom? ya te estoy mangando el enano me contagió ya me hablaste el chilaver ya tengo la moral ahí ¿cuándo hacemos un zoom para mostrar tu trabajo? porque acá lo estamos hablando lo está exponiendo pero debe ser muy muy emotivo muy lindo verlo perfecto dale si organizamos pone una fecha puede ser sábado o domingo que la gente está más relajada va a durar una hora junto con Claudia Hueso le voy a pasar por privado la lista de materiales básico que tienen que tener y el ID del ingreso al zoom para arqueros y para entrenadores de arqueros yo voy a dar un resumen de lo que va a ser lo que es un entrenamiento de alto rendimiento junto a Claudia Hueso para arqueros desde casa con eso no te haces arquero pero si sos arquero pero si sos arquero podés mejorar podés mejorar sobre todo una de los pilares fundamentales que se trabaja hoy en día es la toma de decisión no es fácil o podés ser bueno físicamente técnicamente o tácticamente siempre digo el mismo ejemplo en todas las notas que me hacen pero si vos estás en el corne José te van a patear el centro y vos diste el paso antes que salga la pelota o viene un tiro libre al arco y vos diste el paso hacia la derecha y el delantero vio que diste el paso te pateó a la izquierda y tomaste una mala decisión todo lo que trabajaste en la semana la planificación se fue todo punto suspensivo ¿no escuchaste vos los periodistas cuando dicen el arquero salió mal? el arquero salió mal una vez le pregunté yo a un comentarista que estaba diciendo justo al lado mío el arquero salió mal lo miré y le digo ¿y cómo tenía que salir? no o qué pero vos ¿quién sos para decir si salió bien o mal? pobre le hice agarrar un complejo bárbaro pero no no tenés por qué criticar porque errores tenemos todos y a cada momento totalmente totalmente Hernán bueno queda pendiente eso ojalá que lo podamos armar rápido ¿la pasaste bien? excelente 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 relajado así que bueno cuando me dijo Claudio que me ibas a llamar yo te sigo el programa la verdad que un gusto y poder ayudar y transmitir los conceptos y un granito arena en este deporte hermoso que es el fútbol José qué lindo qué lindo bueno vamos a ver si armamos eso y si se puede te lo voy a recontra agradecer lo de lo de Chila dale sí sí estamos estamos en vivo y al aire lo estamos diciendo no hay problema mañana mañana hablo con él y ya ya le digo que hable con vos dale bueno el enano que siga jugando de nueve dale una oportunidad en el arco hace como 10 días que no lo cuento porque lo cuento siempre el enano jugó un clásico su último partido fue un clásico pero un clásico en serio sí 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 no Real Madrid Barcelona te estoy hablando sí un clásico en serio no un Boca River no un Racing independiente no un clásico en serio un barrio contra barrio esos son clásicos sí 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 noventa y tres minutos noventa y tres minutos cero a cero viene el córner en el punto del penal la para el enano con el pecho se desliza el balón por su pierna derecha levanta la cabeza y la pone contra un paro golazo todavía le recuerdan al enano ese partido que perdieron uno a cero ya te ha emocionado de otra manera Hernán gracias gracias por estar gracias por todo tu onda positiva me encantó y bueno si la pasaste bien logramos el cometido muchísima gente hoy entró muchísima gente nos saludó y demás bueno bueno José agradezco no no a vos a vos un abrazo y dale dale para adelante que quedan bien para DJ dale dale ahí me lo saco dale muy bien gracias Hernán Herario es director técnico y también entrenador un capo un capo entrenador de arqueros nivel FIFA realmente realmente para sacarse el sombre y vamos a ver si vemos algún zoom hacemos algún zoom algo para ver porque me interesa me interesa me gusta muy buena charla dice vice vice docelo do sole do sole vice do sole bueno gracias muy bien gracias por acompañarnos que lindo la verdad me voy hoy me voy cheno realmente me encantó la charla de hoy Claudio te saludo como siempre un pingazo Claudio al hueso bendiciones para todos que la pasen bien che cuídate cuídate lavante las manos hacete gargara con sal no sé cuídate usá el barbijo la mascarilla usalo usalo que es molesto es molesto pero es mejor que nos sigamos viendo todos los días bendiciones y como siempre un abrazo igual chao